Los contratiempos que ha presentado la planta de tratamiento de aguas residuales del frigorífico del municipio de Sonzón se han dado como consecuencia del proceso de estabilización y de arranque en el cual se encuentra en este momento. Según el coordinador de esta planta de beneficio animal, los percances que se han presentado son propios de dicho proceso. Este es un proceso que es lento, que va avanzando progresivamente, porque no es algo que usted pueda abrir y simplemente decir ya arrancó, bueno, la cosa es de mesura. También, pues, el aclarar es que las obras que tiene que realizar la entidad Cornare, que es con el que el municipio contrató, realizó el convenio de arranque y estabilización de la PETAR, aún no han sido culminadas, falta la instalación de los tableros eléctricos, falta la instalación de las bombas, de las bombas nuevas, falta que la planta como tal empiece la producción de biogás. Y es de aclarar que en el momento, pues, el municipio de Sonsón se comprometió a realizar una etapa primaria, que en un principio esta planta la diseñaron sin una etapa primaria. El municipio, viendo la necesidad, y por asesores y gente que conoce el tema, nos sugirieron y nos dijeron, muchachos, la planta no funciona si no tiene esto. Pero, como tal, el diseño de la planta aparece sin una etapa primaria. El municipio la va a realizar en busca también de cumplir la nueva legislación ambiental en frente al tema de vertimientos. Entonces, es como un avance que quiere realizar el municipio. Las obras en este momento ya están contratadas con la entidad Aguas del Páramo, se realiza un convenio y próximamente se iniciará la ejecución. De igual forma, sostiene que los contratiempos que se han presentado en ningún momento ponen en riesgo el normal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. La planta como tal está diseñada y tiene un tamiz, que lo pueden ver al fondo, el tamiz es esta parte que se ve allá como un anjeito, donde va a quedar retenido todo, donde va a quedar retenido el rumen, las partículas gruesas. Entonces, ha quedado, digamos, en un momento determinado, se ha quedado en las bombas, pero simplemente sacar la bomba y destaquearla. ¿Cuál es la primera alerta que nos da? Que la bomba deja de trabajar, pero usted inmediatamente la bomba se apaga, se saque y se retira. En ningún momento eso llega al proceso del reactor, el reactor que es donde se realiza el proceso de purificación, de tratamiento del agua, en ningún momento va a llegar y en ningún momento va a impedir. Las bacterias no tienen que andar comiéndose en esos pedazos grandes. Entonces, esa es la aclaración. Quizás las buenas prácticas de manufactura dentro de la planta vienen avanzando, Sunson no es una tierra donde tengamos población propiamente, que digamos, bueno, vamos a conseguir gente para que beneficie ganado. No, estamos arrancando con personas nuevas que quieren y quieren trabajar acá y como en todo proceso es algo que se demora para que las personas aprendan, pero créame que se ha venido avanzando. Este proceso de arranque irá hasta el próximo mes de marzo y el cual cuenta con el acompañamiento de una profesional en el tema sanitario.